El programa de Ana Rosa ha vuelto a hablar del conflicto protagonizado de Lucia Pariente y Jorge Javier Vázquez en la final de Secret Story. Discusión que acabó con la expulsión de la madre de Alba Carrillo. Jorge Javier empezó a decirle que ella era una mentirosa, su hija, su padre, su abuela, su familia, y entonces la otra se rebotó. Que no se quería ir del plato. Yo no me hubiera ido, Jorge Javier. Yo te digo, yo me hubiera quedado ahí agarrado y me tendría que haber sacado a la policía.